Para vos, maseístos, a la chota, me va Recuerdo de aquella esquina, de nuestra esquina El State Hoy empiezo a ver con más claridad Los que me rodean Veo quién es quién, en quién yo puedo creer Cuando parece que el mundo acabará Y la tierra se debajo de mis pies Y cuando ya nunca más se da El sol sale otra vez Muy equivocado estuve ayer Debo de decirte por qué me engañé Para suponer que eran muchos Los amigos en que yo podía creer Eran solamente situetas Sin creencias ni fe Eran solamente cosas Y que aparentaban a ver Fue por la mañana Sentí nuevamente Esas pocas ganas De quererme bien Y sin proponerme Yo me siento muy fuerte Solo con saber Que amo a mi mujer El Dios se me distrajo por un momento Y la buena suerte me abandonó Y el maldito diablo Y el maldito diablo Sin creer de tiempo En la sangre misma se me metió Y ahora ya no tengo amigos La buena suerte me abandonó Poca gente hoy me rodea Solo la que me da amor Este tema va dedicado A mis grandes amigos Que los llevo en mi corazón Ricardo Carcito Pani Los quiero con el alma Un beso grande al cielo Mis amigos del alma Héctor Héctor Pani Para ustedes muchachos Sí que me están escuchando Voy por la mañana Sentí nuevamente Esas pocas ganas De quererme bien Y sin proponerme Me siento muy fuerte Solo con saber Que amo a mi mujer Hoy empiezo a ver con más claridad Los que me rodean Veo Veo Quien es quien Y en quien yo puedo contar Cuando parece que el mundo acabará Y la tierra se debe bajo mis pies Y cuando ya nunca amanecerá El sol salió café El sol salió café El sol saliótga De la tierra se debe bajo mis pies